hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy magdalenas con chocolate una receta fácil y muy rica que seguro os va a encantar os dejo con los ingredientes y comenzamos poniendo como veis en un bol los huevos batiremos a velocidad media hasta que empiece a espumar cuando empiece a espumar añadimos el azúcar vamos a seguir batiendo a velocidad media hasta que doble su volumen cuando haya doblado el volumen vamos a añadir a velocidad lenta el aceite de oliva y la leche pesaremos los ingredientes secos como la harina la levadura en polvo o llamada polvo de hornear la sal la canela y también pondremos la ralladura de el limón mezclamos todo bien y añadimos a nuestra mezcla a velocidad lenta vamos añadiendo lo poco a poco aunque lo veáis rápido es porque yo he acelerado el vídeo pero tenéis que hacerlo a la velocidad más lenta que tengáis y una vez que esté toda la harina puesta batimos un minuto a velocidad alta dejamos reposar tapándolo con papel fil en el frigorífico al menos dos horas aunque yo os recomiendo un día para que el colete sea más alto y ahora lo vamos a poner en una manga pastelera para mí es la forma más cómoda de poderlo verter en las cápsulas vosotros podéis hacerlo como prefiráis y llenamos nuestras cápsulas de magdalenas las llenaremos solo tres cuartas partes no del todo y ahora recalentamos el horno a 170 grados con calor arriba y abajo y ahora una vez listas pondremos los trocitos de chocolate como veis dentro de las cápsulas de esta forma Y ahora Unos puntitos de azúcar por encima Así lo pondremos en todas Y ahora ya si Lo vamos a llevar a hornear A 170 grados centígrados Calor arriba y abajo Unos 18 minutos o hasta que estén listas Y aquí ya las tenemos Mirad que pinta que tienen Y como veis Las ponemos a que se enfríen En una rejilla Ahí están Tienen el copete bastante alto Como podéis ver Las emplatamos Y a continuación voy a partir una Para que veáis como han quedado Las que tenían el trocito de chocolate Por dentro Y aquí os la muestro Y como veis Tiene muy buena pinta Además está súper esponjosa Y bueno pues hasta aquí la receta de hoy Espero que os haya gustado Que la realicéis Que os suscribáis Que compartáis Que me regaléis un me gusta Y hasta el próximo vídeo Besitos Chao Chao Chao